antes de empezar el vídeo te pido que te suscribas a mi canal y actives la campana de las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo qué onda papus cómo están espero que estén súper bien para este nuevo vídeo tengo algo súper interesante hace muchísimo había hecho termita usamos aluminio en polvo y óxido de hierro y fundimos una cadena pero esta vez quiero ser un poquito más grande quiero ser una súper termita con muchos materiales combinados y antes de seguir con el vídeo recuerden que todo lo que hacemos es con fines educativos y enseñanza en ice rocket lo que nos gusta es crear no destruir nos gusta repartir la enseñanza como por ejemplo la termita se usa muchísimo en el área de los ferrocarriles de la fundición para elevar grandes temperaturas y poder fundir metales así que nosotros sabemos lo mismo vamos a crear una súper termita puede notar que en la mesa tengo varios materiales aquí tenemos óxido de hierro tenemos aluminio en polvo también tenemos hierro en polvo que igual que el aluminio en polvo funciona como reactivo para usar con el óxido de hierro y por acá tenemos un poquito de sustancia x que viene siendo pólvora negra mire vamos a ver más de cerca lo que tenemos aquí tenemos el hierro en polvo es un polvo finito los dos los dos paquetes son lo mismo aquí tenemos el aluminio en polvo pólvora en polvo pues obviamente y aquí está el oxidante literalmente es óxido de hierro en polvo como pueden ver pues totalmente es puro polvo por eso que es súper importante en la mascarilla cuando vayamos a hacer la preparación para evitar las partículas finas vamos a combinar todos estos materiales de manera equitativa y crearemos súper termita y antes de continuar me gustaría comentarles que cuando manejen polvos así de finos de minúsculos es súper importante usar una mascarilla un cubrebocas cualquier cosa que se interponga entre los polvos y su respiración porque si ustedes respiran los polvos se van a los pulmones y causa muchísimo daño así que es súper importante siempre usar el equipo de protección la receta que usaremos es súper sencilla vamos a poner el 50% de oxidante que viene siendo el óxido de hierro 25% de reactivo que lo vamos a dividir entre el aluminio en polvo y el hierro en polvo y el otro 25% va a ser de pura pólvora el compuesto que yo tengo menos es el óxido de hierro tengo un vídeo en mi canal de cómo hacerlo con gusto se los adjunto para que vean cómo fabricarlo literal voy a vertir todo el óxido de hierro que tengo sólo voy a quitar las bolitas de metal que usé para molerlo nuestro peso base va a ser 68 gramos de puro óxido de hierro eso va a equivaler al 50 por ciento de nuestra termita el otro 25 por ciento lo voy a dividir entre 12.5 por ciento de hierro en polvo y 12.5 de aluminio en polvo y para completar voy a usar 25 por ciento de pólvora como les había mencionado y de igual manera si quieren saber cómo se fabrica la pólvora negra les voy a adjuntar un vídeo en la descripción para que vean paso a paso cómo se hace una vez teniendo los 68 gramos de óxido de hierro vamos a agregar nuestro reactivo que va a ser primero el hierro en polvo vamos a agregar un 12.5 por ciento como pueden ver si se nota la diferencia de color es un polvo muy fino yo lo saqué de una rectificadora esa máquina se encuentra en los talleres de torno y cnc con un imán agarre todas las obras que quedaron alrededor lo limpia y pues aquí lo tiene este material literalmente es un sobrante les comento que para mí fue muy fácil conseguirlo fui a un taller de cnc pregunté por la rectificadora le dije que si se la puede limpiar y pues encantado fui agarró un imán y pues removí todo todo el polvo que pude y pues una vez se la dejé limpia ya que pues me regalaron el material prácticamente es algo muy sencillo de conseguir y si creyeron que el polvo de hierro era fino estaban equivocados el polvo de aluminio que nosotros tenemos es extremadamente fino es súper 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 fino como pueden ver cuando lo dejo caer el polvito se queda volando literalmente en el aire eso se debe a que son partículas súper finas es por eso que insisto en que siempre se tiene que usar el equipo de protección es momento de añadir el polvo en aluminio a la mezcla como pueden ver es súper dominante se pega inmediatamente en las paredes de nuestro contenedor ya les he dicho que es súper fino entonces este va a ser como el reactivo principal de la sustancia y para finalizar vamos a agregar la pólvora negra esta cuando la fabrique me encargue de que fuera extremadamente fina así que va a ir de la par con toda nuestra mezcla se va a llevar muy bien porque las partículas son muy pequeñas una vez que tengamos todos nuestros reactivos listos vamos a mezclarlos vamos a asegurarnos de que queden completamente homogenizados para eso yo lo voy a echar en una bolsa de ziploc hago esto porque no quiero estarlo pasando de traste en traste de topper en topper porque las partículas son muy finas así que se escapan por todos lados prefiero tenerlas en un solo lugar asegurarme de que ya no se escape el polvo dejarlo sellado y revolverlo extremadamente bien y con ello asegurar una homogenización completa en esta pequeña toma que tenemos más de cerca podemos ver los pequeños cómulos las pequeñas partículas finas la diferencia de color es súper curioso y con cualquier movimiento que hacemos pueden ver cómo se levanta el polvo es impresionante una vez que se tiene la materia prima final hay que dejarla en un mismo sitio y revolverla y no hay que estarla traspasando de lado a lado ya que eso va a generar humedad se puede generar una contaminación con el medio ambiente ya que hay muchas partículas y polvos alrededor volando y además vamos a ir perdiendo cantidad y calidad de producto así que ya no hay que moverlo de lugar ya listo el producto final como pueden ver le pusimos un sedato de yurex arriba porque el polvo tan pero tan fino que se escapa por el ciclo es muy poderoso solo asegúrense de agitarlo de revolverlo muy bien para que se homogenice completamente y listo señores ya tenemos la termita más poderosa del mundo y les voy a decir el secreto para que sea más poderosa tienen que asegurarse de que el polvo sea súper fino entre más fino el polvo mejor vamos a obtener un mejor resultado y saben yo pensaba usarlo con unas latas o algo sencillo pero se me acaba de ocurrir una grandiosa idea todavía no la quiero usar quiero que ustedes decidan en qué voy a usar la termita para eso quiero que me pongan en los comentarios en que puedo usar esta súper termita de verdad quiero hacer algo impresionante pero pues ustedes díganme dónde la pongo no me vayan a decir tampoco algo exagerado como en el cofre de mi coche no 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 pero una buena idea que ustedes digan ah podrá ser interesante que la pruebes con x cosa o con tal cosa yo sé que ustedes tienen muchísima imaginación y de verdad me echaría la mano poniendo en los comentarios de hecho pues el comentario que tengo más likes o que llame más la atención o lo más chistoso hasta un mensaje en instagram que me pongan algo interesante usamos la termita son 140 gramos de poder puro así que usen la imaginación por favor y recuerden todo esto lo hacemos con fines educativos no lo vayan a hacer en su casa ni de broma es para que aprendan y conozcan más acerca de la química así que de nuevo no olviden dejar el comentario en que quieren que use la termita es un fabuloso like para que mi vídeo se coloque hasta arriba por favor ya saben que nos gusta experimentar y que el vídeo pues se viralice tenemos la meta de los 10 mil likes así que no olviden dejarlo y los que no están suscritos háganlo me ayudarán muchísimo ya casi llegamos a los 100 mil y pues bueno espero que les haya encantado esta pequeña termita que la vamos a poner a prueba cuídense papus comenten y pues nos vemos hasta la próxima